Como un brindis En mi desesperación Ya te has ido Y contigo te has llevado Los momentos cariñosos Agradables y amorosos Que me dio tu corazón Por tus besos Voy a recordar tus besos Por tus modos Por tus modos de querer Y en tu ausencia Esa ausencia que es eterna Porque Dios así mando Hoy te lloro Porque todavía te adoro Con todo mi corazón Siento entre mis labios El sabor ardiente De un beso de amor Siento tus caricias Siento tu calor Siento tu presencia Siento que me llamas Pero Dios dirá ¿Cuándo? Cuando ha de juntarnos Por tus besos Y me llamarán Por tus besos Por tus besos Por tus besos Esa ausencia Por tus besos Por tus besos Por tus besos Por tus besos Por tus besos